El astigmatismo en sí es debido básicamente a la curvatura de la córnea. En condiciones normales, cuando un paciente no tiene astigmatismo, la córnea, que es la ventanita que tenemos delante del ojo, es totalmente esférica, quiere decir que tiene el mismo radio de curvatura en las diferentes ejes. Entonces, en el caso del astigmatismo, la curvatura es diferente en diferentes meridianos, lo que hace que la imagen, en función del meridiano por donde entre el haz de luz, se enfoque en distintas partes de la retina. Esto nos provoca una distorsión de la imagen, podemos decir que de un punto se ve como una línea, porque la imagen no se enfoca en un solo punto, sino que se enfoca en diversos puntos. Esto nos puede provocar esta distorsión, sobre todo a lo mejor en letras que son más redonditas, más redondeadas, pues es donde el astigmatismo nos puede provocar más dificultad de visión. ¿Y cómo se corrige? Pues se puede corregir tanto con gafas, con lentes, con lentes de contacto también se puede corregir, evidentemente el ojo tiene que ser un ojo candidato, ¿de acuerdo? No todas las lentes de contacto van bien para todos los astigmatismos, y si no me corriges, pues también con cirugía también se puede corregir. Evidentemente, siempre los ojos tienen que ser candidatos para poder hacer cualquier tipo de cirugía, incluso adaptación de lentes de contacto. Gracias por ver el video.